Podría ser por las faltas de plataformas que había en tu época, por ejemplo ahora está YouTube, Spotify, que es un poco más accesible para cantar y todo. Y fíjate que se agradece un montón que hayan nacido estas otras instancias, porque efectivamente en la época nuestra, y suena como que han pasado mil años, pero sí, yo piensa que yo, sin ánimo de ponerme más años, pero yo saqué mi primera producción en cassette. O sea, mi primera producción salió en cassette y luego en CD. Pero claro, en la época nuestra eran otros tiempos, por lo tanto la televisión también funcionaba de otra manera. Entonces ocurre que si tú el programa no lo veías en vivo y en directo, te lo perdiste. Por eso el nivel de rating, por eso el nivel de convocatoria. Me contaban que en los veranos, cuando venían las finales, en las playas quedaban vacías a las cinco y media de la tarde. Se empezaba a ir todo el mundo, eso me lo contaron. Se empezaba a ir todo el mundo en las playas porque querían llegar a ver a las casas las finales. Entonces hoy día no, hoy día te pierdes un programa. Y yo no lo alcancé a ver y te interesa verlo. Y más encima lo viste y sin comerciales. O sea, qué mejor. Entonces se agradece porque hoy día hay muchos artistas, y los que me incluyo, en que la forma de difusión es a través de las redes sociales. Entonces evidentemente es súper favorable para, por ejemplo, yo digo las oportunidades de los más jóvenes de poder meter una canción en las radios. Entonces hoy día sentir que la radio, si bien es cierto, es importante. No digo que no. Pero que no es la única alternativa. La única alternativa, por lo tanto, el abanico de posibilidades es mucho más grande. O sea, incluso más, hay muchos artistas que han nacido desde ahí, desde las plataformas. Claro, sí. En el caso de los chilenos, los vásques, que me encantan. Y incluso hoy día se niegan a ir a la televisión. Sí, incluso al festival de viñas se han negado varias veces. El festival de viñas no quieren ir. Entonces hoy día se dan hasta el lujo de decir a lo que en algún minuto era una especie de monopolio. O sea, si tú no estabas ahí, no pasaba nada contigo. Hoy día tienes mucha más alternativa.